El cielo está en mí, viviendo el momento Yo quiero sentir, mi alma en el viento Me esperan caminos de futuro incierto Oh, oh, oh El prado es hogar, de hermosas criaturas Que siempre estarán, en mis aventuras Con ellos iré, donde me lleve el tiempo Oh, oh, oh No me faltan alas para despegar No existen barreras para imaginar Libre la espesura, la magia conjura Tantas travesuras te avecinarán Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre por tus sueños, no lo pienses más Sigue tu estrella, marca tu huella Hacia un mundo nuevo, corre en libertad Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre por tus sueños, no lo pienses más Sigue tu estrella, marca tu huella Hacia un mundo nuevo, corre en libertad Corre por tus sueños, no lo pienses más 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 Oh Es un autofixer-upper 5000 Just a little something I invented I'm Kit, inventor extraordinaire Oh, I'm Holly, but everyone calls me Princess Nice to meet you That's Spinner, my spider friend and super assistant And full-time babysitter Science away And this is where I make the magic happen My gadget workshop And what's this? My handy-dandy tool belt 7000 Excelsior I just got a great new idea and a half Pretzel frame Counterclockwise engine Nostril cleaner So that's where that squid got to Ah, that hits the spot Ta-da Am I a genius or what? Ooh It works, you are a genius And I'm not just an inventor I do a mean bunny pop too You can say that again No I do a mean bunny hop too 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.